Vamos a ver cómo hacer esta división entre un número de dos cifras y nos piden sacar dos decimales en el cociente. Estamos dividiendo entre un número de dos cifras, así que vamos a ver si tomando aquí las dos primeras cifras podemos comenzar a dividir. ¿Podemos dividir o repartir 28 libros entre 15 personas? Pues claro que podemos, ya que tendríamos libros para todos. Muy bien, pues vamos a ver esa división como si fuera 28 dividido entre 15 y de momento nos olvidamos del resto de los números. El siguiente paso es buscar aquí en el cociente un número que multiplicado por 15 el resultado se acerque a 28, todo lo posible pero sin pasarnos. Esto lo podríamos hacer de dos maneras. Podríamos intentar calcular mentalmente y multiplicar. A ver, si multiplico 15 por 1 me da de resultado 15. Bueno, pues me acerco a 28 sin pasarme, ¿verdad? Si multiplico 15 por 2 me daría 30 y con 30 me paso de 28, así que este 2 no me valdría ya que me paso con él. En este caso elijo el número 1. Pero si no lo queréis hacer mentalmente y a veces estos números pueden ser más altos, os voy a enseñar otra técnica que es la de tapar con un dedo las cifras de la derecha. Fijaos, vamos aquí a nuestro divisor y vamos a tapar con el dedo la cifra de la derecha dejando a la vista solo el 1. Y vamos aquí a los dos números que hemos elegido para comenzar a dividir y también vamos a tapar la cifra de la derecha con el dedo dejando a la vista el 2. Así que se nos quedan a la vista el 2 y el 1, como si la división fuera 2 dividido entre 1. Así que tengo que buscar un número que multiplicado por 1 el resultado se acerque a 2, todo lo posible pero sin pasarnos, o nos dé 2. Muy bien, vamos a revisar la tabla de multiplicar del 1 y tengo que 1 multiplicado por 2 me da 2, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a probar con el 2. Digo probar porque ahora tendremos que multiplicar este 2 pero ya por el número completo sin tapar con el dedo. Y es cuando vamos a saber realmente si nos pasamos o no de 28. Antes lo hice mentalmente y vimos que sí que nos pasamos, ¿verdad? Vamos a estar utilizando el 2. Pero bueno, lo vamos a hacer de todas formas y hacemos 2 por 5, 10. Y resto directamente del 10 al 18. ¿Por qué al 18? Si aquí pone 28, ¿verdad? Bueno, es que primero multiplicamos por este número, el número de la derecha. Y ahora restamos solamente hasta este número. No estamos teniendo en cuenta ahora mismo el 2, ¿vale? Restamos 2 por 5, 10. Del 10 al siguiente número terminado en 8 después de 10. Así que restamos del 10 al 18, hay 8. Y como he dicho 18, me llevo una de las decenas. 2 por 1, 2. Y una que me llevaba 3. Pues del 3 al 2, no puedo restar. Aquí no resto del 3 al 12 porque es el último número, ¿vale? Resto hasta el número tal cual lo vemos. Así que del 3 al 2 no puedo restar y esto quiere decir que me he pasado. Necesito elegir un número más bajo. Más bajo que el 2, pues elijo el 1. Y multiplicamos 1 por 5, 5. Del 5 al 8, hay 3. 1 por 1, 1. Del 1 al 2, hay 1. Muy bien, ahora no me he pasado, así que podemos continuar la división bajando la siguiente cifra, un 4. Y tenemos una nueva división. 134 dividido entre 15. Otra vez, vamos a buscar un número que multiplicado por 15, el resultado se acerque a 134, todo lo posible pero sin pasarnos. Lo podríamos hacer mentalmente, aunque en este caso es mucho más complicado, ¿verdad? Así que vamos a utilizar la técnica de tapar con un dedo las cifras de la derecha, dejando a la vista el 13 y el 1. Como si fuera 13 dividido entre 1. Así que vamos a buscar un número que multiplicado por 1, el resultado se acerque a 13, todo lo posible pero sin pasarnos, o nos dé 13. Fijaos que aquí en el cociente cada vez tengo que ir eligiendo un número de una sola cifra, entre el 0 y el 9. Podría decir 1 por 13, elijo aquí el 13, me da 13. Pero no puedo elegir aquí en el cociente un número de dos cifras, solo puedo elegir números de una cifra. Así que el número más alto que podría elegir sería el 9, por lo que vamos a probar con el 9 a multiplicarlo por el 15, a ver si nos pasamos o no, de 134. Y hacemos 9 por 5, 45. Y resto del 45 al siguiente número terminado en 4 después de 45. Así que del 45 al 54 hay 9. He dicho 54, así que nos llevamos 5 de las decenas. 9 por 1, 9, más 5 que me llevaba, 14. Del 14 al 13 no puedo restar, me he pasado. Así que este 9 no nos vale, es demasiado alto y necesitamos elegir un número más bajo. Vamos a probar con el 8 y hacemos 8 por 5, 40. Del 40 al 44 hay 4. Y como he dicho 44, me llevo 4 de las decenas. 8 por 1, 8, más 4 que me llevaba, 12. Del 12 al 13 sí puedo restar y hay 1. Muy bien, continuamos la división bajando la siguiente cifra, un 2. Y tenemos una nueva división, 142 dividido entre 15. Lo mismo, vamos a buscar otro número que multiplicado por 15, el resultado se acerque a 142, todo lo posible pero sin pasarnos. Tapamos las cifras de la derecha y tenemos 14 dividido entre 1. Necesitamos un número que multiplicado por 1, el resultado se acerque a 14, todo lo posible pero sin pasarnos. Podría ser 1 multiplicado por 14, me da 14, ¿verdad? Pero como os dije antes, no podemos elegir aquí un número de dos cifras. Solo números de una cifra. Así que el número más alto que podríamos elegir sería el 9, por lo que vamos a probar a multiplicar este 9 por el 15, a ver si nos pasamos o no, de 142. Y hacemos 9 por 5, 45. Y restamos del 45 al siguiente número terminado en 2 después de 45. Así que resto del 45 al 52, que hay 7. He dicho 52, así que me llevo 5 de las decenas. 9 por 1, 9, más 5 que me llevaba, 14. Del 14 al 14 hay 0. Pues fenomenal. Ya habríamos terminado la división si no tuviéramos que sacar decimales. Pero como nos piden que saquemos dos decimales, vamos a continuar. ¿Y cómo sacamos decimales aquí? Y fijaos aquí arriba. Vamos a nuestro dividendo, 2842, y le vamos a poner aquí un coma o punto, lo que utilicéis en vuestro país, 0 y 0. Dos ceros porque queremos sacar aquí dos decimales. Fijaos que 2842 vale lo mismo que 2842, 0, o coma 0, 0, 0 y todos los ceros que quisieras ponerle. Así que vamos a continuar bajando la siguiente cifra. Ahora vamos a bajar este 0, pero antes de eso vemos que tenemos aquí una coma. ¿Y qué vamos a hacer con esta coma? Bueno, pues la coma la vamos a bajar aquí al cociente. La ponemos aquí. Y ahora sí, podemos continuar bajando cifras normalmente. Así que vamos a bajar este 0 y tenemos una nueva división, 70 dividido entre 15. Otra vez vamos a buscar un número que multiplicado por 15, el resultado se acerque a 70, todo lo posible, pero sin pasarnos. Vamos a tapar las cifras de la derecha y tenemos 7 dividido entre 1. Buscamos un número que multiplicado por 1, el resultado se acerque a 7, todo lo posible, pero sin pasarnos. ¿O nos dé 7? Pues 1 por 7 me da 7, ¿verdad? Así que vamos a comenzar probando con el 7. Digo probando porque ahora hay que multiplicar este 7, pero ya por el número completo, sin tapar con el dedo. Y es cuando vamos a saber realmente si nos pasamos o no de 70. Así que vamos allá. Hacemos 7 por 5, 35. Y resto del 35 al siguiente número terminado en 0 después de 35. Es decir, resto del 35 al 40. Y del 35 al 40 hay 5. Como he dicho 40, me llevo 4 de las decenas. 7 por 1 es 7, más 4 que me llevaba, 11. Pues me he pasado porque del 11 al 7 no puedo restar. Y es que como es el último número, aquí sí que restamos hasta el número tal cual lo vemos. No restamos del 11 al 17. Vale, entonces nos hemos pasado con este 7. Vamos a probar con el siguiente número más bajo. Probamos con el 6. Y hacemos 6 por 5, 30. Y restamos del 30 al 30. Hay 0. Me llevo 3 porque he dicho 30. 6 por 1, 6. Y 3 que me llevaba, 9. Del 9 al 7 no puedo restar, así que me he vuelto a pasar. Este 6 es demasiado alto y necesito un número más bajo. Vamos a probar con el 5. Y hacemos 5 por 5, 25. Del 25 al 30, que sería el siguiente número terminado en 0 después de 25, ¿verdad? Del 25 al 30 hay 5. He dicho 30, así que me llevo 3 de las decenas. 5 por 1, 5. Más 3 que me llevaba, 8. Pues del 8 al 7 me he vuelto a pasar. No puedo restar, ¿verdad? Así que el 5 tampoco nos vale. Vamos a probar con el siguiente más bajo. Y es que ya sabéis que esto de pasarte continuamente mientras divides es algo bastante normal. Forma parte del proceso. Así que vamos a multiplicar con este 4. Hacemos 4 por 5, 20. Del 20 al 20 hay 0. Me llevo 2 porque he dicho 20. 4 por 1, 4. Más 2 que me llevaba, 6. Del 6 al 7 hay 1. Ahora sí he podido restar. Así que continuamos. La división bajando la siguiente cifra, un 0. Y tenemos una nueva división, 100 dividido entre 15. Otra vez vamos a buscar un número que multiplicado por 15 el resultado se acerque a 100. Todo lo posible pero sin pasarnos. Vamos a volver a tapar con el dedo las cifras de la derecha. Y tenemos 10 dividido entre 1. Entonces necesitamos buscar un número que multiplicado por 1 el resultado se acerque a 10. Todo lo posible pero sin pasarnos o nos dé 10. Sería 1 multiplicado por 10. Nos da 10, ¿verdad? Pero ya sabéis que no podemos elegir aquí un número de dos cifras. Solo de una cifra. Así que el número más alto que podemos elegir sería el 9. Por lo que vamos a probar a multiplicar este 9 por el 15. A ver si nos pasamos o no de 100. Y hacemos 9 por 5, 45. Del 45 resto hasta el siguiente número terminado en 0 después de 45. Es decir, del 45 al 50 hay 5. He dicho 50 así que me llevo 5 de las decenas. 9 por 1, 9. Más 5 que me llevaba, 14. Pues del 14 al 10 no puedo restar. Me he pasado con el 9 y de mucho, ¿verdad? Ahora vamos entonces a probar con el siguiente número más bajo. Y parece que con el 8 también nos vamos a pasar. Yo probaría directamente con el 7. Pero bueno, como lo estamos aprendiendo vamos a ir paso a paso. Nos hemos pasado con el 9, pues ahora toca probar con el 8. Y hacemos 8 por 5, 40. Del 40 al 40 hay 0. Como he dicho, 40 me llevo 4 de las decenas. 8 por 1, 8. Más 4 que me llevaba, 12. Del 12 al 10 no puedo restar. Me he pasado con el 8. Así que probamos con el siguiente más bajo. Probamos con el 7. 7 por 5, 35. Del 35 al siguiente número terminado en 0 después de 35. Del 35 al 40 hay 5. He dicho 40, así que me llevo 4 de las decenas. 7 por 1, 7. Más 4 que me llevaba, 11. Del 11 al 10 tampoco puedo restar. Así que me he vuelto a pasar con este 7. Probamos con el siguiente más bajo, con el 6. Y hacemos 6 por 5, 30. Del 30 al 30 hay 0. Y como he dicho 30, me llevo 3 de las decenas. 6 por 1, 6. Más 3 que me llevaba, 9. Del 9 al 10 sí puedo restar. Y hay 1. Y ya tendríamos nuestro cociente con dos cifras. Pero si os fijáis, antes nos ha salido un 10 y luego hemos bajado cifra. Ahora nos ha vuelto a salir otro 10. Así que si bajáramos otra vez otro 0 para sacar otro decimal, volveríamos a tener aquí un 6. Y aquí tendríamos otro 10. Bajaríamos cifra, otro 100, otro 6, otro 6. Así que este 6 se va a repetir continuamente hasta el infinito. Por lo que este resultado lo podríamos dejar así de forma más correcta. Si fuera 189,46 periódico, es un número periódico mixto. Porque en la parte decimal tenemos un número periódico porque se va a repetir hasta el infinito este 6. Pero también tenemos este 4 que no se repite, por eso es periódico mixto. Si fuera 189,66666 sería periódico puro, porque no tendríamos ningún otro número que no se repita en la parte decimal. Espero haberte ayudado. Si es así, dale a like, suscríbete y nos vemos en otro vídeo. Un saludo. Chao.